Esta pieza forma parte de una serie que me puse a hacer durante todo este periodo, ya no estábamos confinados, pero todo este periodo que sabemos lo que nos ha afectado. Yo llevaba muchos años trabajando para arquitectos, para edificios, para aumentar esculturas, y eso siempre ha ido lastrando, bueno, lastrando, evitando que hiciese mi obra personal. Entonces, cuando se paró todo, la construcción se ha parado muchísimo, pues es la primera vez desde hace casi 30 años que tenía tiempo para hacer obra mía. Y dentro de un montón de líneas distintas que me puse a hacer, estaba haciendo una serie de los llamados cefalóforos. Cefalóforos son los portadores de su cabeza, que hay en muchas iconografías, en la iconografía cristiana sobre los mártires hay muchísimo, y bueno, uno de ellos era Bertrand de Born, y estaba yo elaborando, era una de las piezas, cuando yo creo que fue una lectura de pensamiento o algo así, cuando después de acabar precisamente esta pieza, me meto en el correo y veo que sale esta convocatoria de la exposición, pero dije, me han leído el pensamiento porque justo estaba acabando esta pieza. Entonces, bueno, pues la identifiqué un poco más, la cerré conceptualmente para acabarlo, y aquí esta expuesta de maravillas, estoy encantado. Y bueno, no sé si conocéis la historia, Bertrand de Born es un personaje que Dante coloca en el infierno por haber dividido una familia, puso en contra, por meter cizaña, a un padre con un hijo, y al final creo que es el hijo el que ataca con el ejército a su padre, y entonces cuando muere es condenado a... O sea, no el hijo, sino Bertrand de Born, que es el que metió cizaña por haber separado una familia, haberla dividido, entonces a él le condena a vagar con la cabeza separada del cuerpo, por el infierno. Y esta es mi versión. ¡Gracias!